¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ale, Gaby! ¡Nos vamos! ¡A este pedacito de cielo! ¡Nuestra primera capital histórica! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby y Laura! ¡Canta y encanta! ¡A este público de Huerta! ¡A este público de Huerta! Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos de amor Sonida, yo y Laura En Huaycán ¡Feliz aniversario, Huaycán! ¿Y dónde están esas palmas? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Y cómo cantamos, Huaycán? ¿Y cómo bailamos? ¡Vamos! ¿Cuándo está? ¿Cómo dice? ¡Ahí! Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besarte el primer día No saliste de mi amor, perdí todo mi cariño, me cambió tú, me olvidaste tú. No me estás en el querer, me haré cantar hasta ir a muerte. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime, ¿dónde estará tu profeta, amor? Dime, ¿dónde? ¿Dónde quedaron esas promesas puras mentiras? ¿Sí o no? A ver, ¿dónde están las mujeres, chicas? ¡Cantamos! ¡Vamos! Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ame. Así como el primer día, cuando deshacérdese la gloria. Te di mi amor, perdí todo mi cariño, me cambió tú, me olvidaste tú. Pronto, te de perder en la mar, para la muerte. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasó? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Y un milagra! ¡Ay, Chupito! ¡Promete! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Promete! Y a nuestro amor Se acabó a través del mundo Ya no siempre se fue Juego de amor Reconse y amante Para entrar Todos hechos costumbrados Ya nuestro amor Se acabó a través del mundo Ya no siempre se fue Juego de amor Reconse y amante La luz 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 ¡Gracias!